Lo primero es configurar el MacBook y para ello tenemos que entrar en Ajustes, en Pantallas y seleccionamos Control Universal, que tendremos que tener los tres checkbox activados para poder utilizar el Control Universal. En el iPad pues tenemos que ir a Ajustes, en General, en AirPlay y Hand Off, activamos donde dice Cursor y Teclado y bueno, recarga que está en una versión Vida y una vez hayamos hecho esto, ya se conecta el iPad automáticamente a nuestro MacBook y detecta la posición. Si está mal la posición la podemos cambiar en Ajustes, Pantallas y podemos moverla a la izquierda o a la derecha dependiendo de donde tengamos el iPad. Y ya pues tendremos que arrastrar el cursor hasta el iPad y podemos seleccionar que es como si tuviéramos un ratón en el propio iPad. Es el mismo sistema y bueno, podemos hacer clic, doble clic, podemos también incluso escribir con el teclado del MacBook en nuestro iPad y podemos borrar. Como veis todo es instantáneo y muy rápido. Y bueno, incluso podemos arrastrar archivos desde nuestro MacBook al iPad. Es como si fuera una segunda pantalla y lo que hay que diferenciar el Apple Sidecar con el control universal. Y bueno, pues es acostumbrarse y las primeras impresiones, aunque esté en una versión beta, es que va muy fluido y muy rápido.